Música 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 Hola chicos Bienvenidos a un video sin entrenar de ahí Vamos a jugar Este juego Otra vez lo vamos a jugar Bienvenidos a este video Así que vamos a jugar este juego Que jugar a toda esta atención Es como un tipo de juego de bichos El mundo de los bichos Muchos ya secan Van a pensar en cristiano tonal Automáticamente yo digo bichos El mundo de los bichos Automáticamente Ustedes ahora Música Bueno Tengo que decir boludeces Y vamos a Hacer la misión Aeroparty Que es esto Aeroparty Música Ahí estamos en el juego Estamos en el mundo Bueno Ya nos dieron el arma Ahora si podemos hacer la misión A ver Música Música Tengo 5 de skill Aca Despedido Despid 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 Tengo 5 de skill Despid Eso Coales moned Esta Aca Acá Tacta Pasta Arrastamos aca Estos Conmatar a estos Llamatos Eh Pongas Pongas Que malo Poquito ahora si cababones hijos de puta para el lobby para el lobby tu también para el lobby para el lobby va a decir tanto hablar con paludy para el lobby mejor dicho para el lobby no me confundo agatamos esto agatamos el primer y lo llevamos por aca agatamos por aca agatamos por aca ahora vamos al segundo auto antes vamos a agarar un poco de bisusa y bueno ahora agatamos el segundo nos vamos a hacer guard agatamos por aca 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 agatamos a 옥 Ahí esta, ya lo hicimos Vamos a agarrar el pingo de la SuperSkill Esto ya hicimos Hicimos la misión de Barre Perkin y ahora vamos a hacer Tanks humanos, la misión del tanque Vamos, vamos por acá La policía La policía dice Chau, chau, chau Chau, chau No, la policía dice Chau, chau, abejita Se fue volando La policía La policía Se fue volando La policía Quiero leer La policía La policía de la distancia de un evento de reuniones de contacto de bomberos de la asociación de bomberos de bomberos de bomberos de bomberos de bomberos el viernes, el viernes y el viernes Bueno, esta ahora oh, un bot Señoras, probé ¿es esto? no, mira, no, un bot Uy, a mí me gustan los botes los voces Vamos a matar esto, a detrotar esto No No, 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 no No, 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 no Puta, no No, 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 no No, no, no Vamos, vamos, vamos. No, de nuevo, no. No, no. Muy cuidado. Oh, no. No, no, que carajo. Se paró de mano ahora. Se paró de mano la tortuga. Digo, la tortuga iba a decir. La trana. Perdón. La tortuga se mapee. Esto es una trana. Por Dios, me queda atacado ahora. No, no, por... No. No. Voy a perder. Dos putos de mierda. No. No. Sí, lo maté. Lo maté. Vamos. Bueno, le tratamos al voz de la señora Fogoby. No. La voz de la señora Fogoby. Así que bueno. Ahora vamos. Entonces se ve la noción. La señora Fogoby. La señora Fogoby. Vamos a hacer. No le tenemos que agarrar. ¿Qué auto era? Ambulancia. La auto de la ambulancia. Puedo ser re difíciles sentir la ambulancia. Vamos a hacer que me diga otro. Restart. No, la ambulancia. De la ambulancia no lo voy a conseguir ni en pedo. Re difícil. Re difícil sentir la ambulancia. No, no, no. Ya tengo mal. Ya la tengo perdida esta millón. La emisión la tengo perdida. O sea. La de carilla. Sí. Sí. Esto se la perdí. No se vea. A lo mejor nada costa a mí si una de car. Ahora le pite esta. Compré un poco menos. Bueno. Tomar un poquito de peques. Un poquito de bajos peques. No. 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 Estabamos en una cancha de fútbol. Uhhh. No me digas que tenemos que hacer fútbol. Esto si me gusta 1 a 0 Otro gol más 30 a 0 Otro gol más, 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Ganaron Anano Wars Box Bueno, espero que haya todo este video de jugando a Wars Box Les gustó, y si les gustó este video Y si les gustan mis videos Suscribanse Y si les gusta mi contenido y eso Y bueno chicos Yo soy SentinelGay Nos pedimos Y bueno hasta la próxima Chao